Tenemos novedades, te diría, te diría no, ya seguro, seguro que las obras ahora en junio vamos a estar arrancando, ya que ahí vamos a arrancar un poco, con una obra un poco más grande lo que hablábamos de otra vez, en vez de arrancar solo con la etapa 1, que perdón esta, que fue lo que habíamos hablado al principio, la idea es arrancar con la 1, con la 2 y con la 3 y al mismo tiempo. Te le vamos a dar un poco más importancia a la etapa 1, para que quede antes, pero yo te diría que acá a fin de año o al principio del año que viene va a estar toda esta L ya construida. Tenemos casi toda la etapa 1 reservada y gran parte de la 3 también y la 2 porque van los amenities y las canchas, que también es algo que vamos a tener pronto cuando se muden los primeros habitantes del barrio. Gracias. 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 Gracias.